¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres él, lo único que me queda! Lo siento, tengo una cita con Wendy Testa Burger ¡No vayas! ¡El pobre Ike debe estar asustado allá arriba solo! ¡Debes ayudarme, amigo! Como dice el chef, debo buscar amor de quien me lo ofrezca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!